Música ¡Que bonito la barba Qué bonita la banda en la madrugada cuando todos la bailan, cuando todos la bailan van a andar, arriba, arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, llenando de los barcos, yo no andado en los barcos porque andaré, porque andaré, porque andaré. Adiós. Señores la bamba, señores la bamba es la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma hacia alegría y arriba y arriba, y arriba y arriba y arriba, yo soy marinero, yo soy marinero por pisaría, por pisaría, por pisaría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.